Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para cada uno de ustedes. El día de hoy estamos acá de nuevamente con ustedes, ¿verdad? Espero en Dios que se encuentren muy bien. Y pues aquí está Yamilet. Hola Yamilet. Hola Yamilet. Salude a mi hija. Y a mí. Salude a mi amor. Salude. Y aquí está mi esposo. Ah, sí. Saludos a todos. Espero que se encuentren bien. Así es. Bendiciones para todos. Pues el día de hoy les cuento que amanecimos súper bien, gracias a Dios. Y pues les cuento que ya salieron mis documentos. O sea, mi DPI o mi ID, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Verdad? Gracias a Dios todo salió bien. Y ahorita ya solo falta sacar el nombre de la bebé. Y se acabó todo, ¿verdad amor? Sí, solo el nombre de Andréa. Y después ya no hay vueltas, dijo. Porque con el DPI sí sacamos un montón de vueltas. Porque la verdad estaba mal todo. Pero gracias a Dios todo salió bien. Y pues así que el día de hoy casi no se mira porque... ¿Te veo la nana? Mi amor, ven. Parala. Ven, Santana. Pues sí amigos, vean ahí a Yamilet. Anda bien berrinchuda. A ver que tienes una hoja. Hola, dale aquí, ahí. Ahí está. ¿Me llame? ¿Y a mí? ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Ay no! Aquí está nuestra princesa. Ahí está nuestra princesita. Oja, tú lloras un poco. Sí, ¿sabes por qué? ¿Qué es subeño? Yo creo que sí tienes sueño y ya nos vamos a ir ya. ¿Ya tienes sueño y nos vamos a ir ya? Pues sí, les cuento que aquí está mi... ¿Cuál es el que no se puede mostrar, amor? Este, ¿verdad? No sé. Vaya, entonces ahí está mi documento. Y ahora sí ya puedo hacer cualquier cosa. Pero la nena como está llorando. Bueno, pues vamos a recorrer un ratito por acá. Yo sé que se va a mover un poquito la cámara. Pero es porque no estamos grabando con un estabilizador. Y pues la bebita empezó a llorar. Mejor nos levantamos y ahí a mi esposa se quedó arreglando las cosas. Porque ya nos vemos ahí. ¡Ay vean a mi preciosa! Ya va creciendo día tras día. Cuando siento va a llegar el año. Pues sí, entonces así que espero un día es verdad que ustedes se encuentren muy bien. Saluditos para cada uno de ustedes. Y pues gracias a mi mamá también que por ella también. Si no estuviera ella yo no hubiera sacado mi documento. Porque sirvió las fotocopias del ID de ella. O el DPI, ¿verdad? Como le llamen a ustedes. También sirvió. Y si no fuera por eso tampoco me hubiera salido. Y gracias a los dos testigos también que estuvieron conmigo ahí presentes. Yo sé que van a ver este video porque ellos lo miran. Igual gracias ahí a esos dos, ¿verdad? Y a mi mamá. Que por ella ya saqué mis documentos. Así que espero en Dios que todo va a salir bien más adelante. Ahorita ya solo falta el nombre de la bebé. Tengo que ir a sacar la constancia todavía en el sanatorio. Y después ir a sacar el nombre. Mi amor, ¿saludad? Hola, digamos. Hola. Hola amigos, decía ahí pues. Pues sí, amigos. Y no pues. Antonia, Noé y las chicas no me pudieron acompañar. Porque la verdad ellos tuvieron otra salida. Entonces mi esposo fue el que me acompañó. Bueno, siempre me ha acompañado. Entonces una vez sí venimos todos. Pero de por gusto. Porque solo uno se necesita aquí, ¿verdad? Y mi esposo se vino porque gracias a él. Él cuidó a la nena. Y mientras que yo estuve ahí en la oficina donde está el registro civil de las personas. Entonces, así que vamos a dejar un momento esto por acá. Porque la nena mucho pesa ya. Y la verdad está bien gordita ya. ¿Estás tocada ya? ¿Cárgalo? Ya no llora en mi hija. Ya no pegue. Bueno, pues ahí está mi esposo también. Bueno, pues hoy sí me quedé solita. Y pues como les cuento, ¿verdad? Estamos aquí afuera de la iglesia católica. Que sí es grandota. Por dentro se ve bonito, pero hay algunos que no les gusta eso. Y pues el RENAP por allá está. Sí, pues. Entonces, así que. Ay, no, mi nena está llorando demasiado. Pues sí, amigos. Voy a voltear la cámara mejor. Pues sí, entonces el RENAP está allá del otro lado. Es el RENAP San Juan Bautista. No sé si se mira. Sí, ese es. Donde están esas cositas amarillas. Ese es el. Madrugamos. Tenemos que venir hasta aquí. Tuvimos que madrugar. Porque la verdad está un poquito lejos. Pero es un poquito más rápido. Aquí casi no se mantiene. O sea, no se mantiene lleno. No es como en la Nueva Concepción. Se llena bastante. O en Santa Lucía. O algo así. ¿Verdad? Así que. ¿Ya no lloro? Ya no lloro. Ya no. Ya, mi. ¿Qué tenés, mi amor? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Ah. Gana de joder, decí mamá. Gana de joder, va. Va que sí. Gana de joder. Los niños así son. Solo hay que tenerles paciencia. ¿Verdad, amor? Sí. Sí. La paciencia hay que tenerles paluneles. Porque como molestan, no están llorando, están haciendo otra cosa. Si no es otra cosa, es otra cosa. Sí. Así que. Pero con el tiempo van creciendo. Con que crezca suficiente. Con que estés sanita es todo. Ah, sí. Y mira que vea, ya se aruñó ya. Mira cómo tiene la naricita. Ajá. Uy, no. Te aruñaste ya, mi. Te aruñaste. Ya, mi. No, pues. Mi esposo ahí me acompañó. Ah, sí. Tengo que voltear también por ti. Porque me ven, no saben tus operas. No puedo sacar, no podemos sacarle los nombres a la nena. Sí, cierto. Entonces, él pidió permiso con él y se vino conmigo. Mi amor. Mira allá, allá en la cámara, mira. Yami, Yami. Hola. Hola, Yami. Hola. Hola, bebé. Guau. Me dio hipo. Ya me dio hipo. Vaya, pues. Vaya, pues. Hoy sí ya te dio hipo, mi amor. Ya te dio hipo, ya. Bueno, pues. Ahorita vamos a ir a ver si ya hay bastantes personas. No, pues. Acá. Hay venta de farmacias también. Y pues. Como les contaba, verdad. Aquí esta iglesia es grandota. Miren, ve. Y pues adentro se mira bien bonito. Y miren. Allá hay una paloma, ve. Hay una palomita. Bien bonito se mira. Y pues. Les cuento de nuevamente. Gracias a Dios todo salió bien. Y pues. Ya mis papeles ya están súper bien. Ya no. O sea. Antes si estuvieran amigos. Yo sufría demasiado. Porque yo pensaba que nunca iban a salir los papeles. Pero gracias a Dios todo salió bien. Ahorita se mira todo feo por este trailer que pusieron acá. A veces se mira horrible. Así que. No se mira bien el Renato. Y entonces. Bueno. Pues hoy sí. Ella está cargando a la nena. Porque conmigo ya. Mucho está chillando. Está llorando demasiado. Sí. Está llorando. Conmigo siempre llora. ¿Sabes por qué? Es que ellos sienten. ¿Quién es su mamá? Ajá. Bueno. Yo uso la cara pues. Porque solo. Casi en las. Noche cuando llego de grabar. Ajá. No tengo que comer ya. En cambio. Todo el día. En cambio contigo amor. Todo el día. En la noche el día. Solo contigo mamá. Ajá. En cambio conmigo porque salgo. En vez de llegar hasta las 8 de la noche. Debo estar grabando. Por las actuaciones que. Mejor en la tarde. Eso se tarda. Nosotros un besos en cuando hacemos actuaciones. Por eso. Sí. Más. Más temprano que ustedes. Sí. Nosotros llegamos tarde. Sí. Así es. Por eso la llame que solo con su mamá quiere andar. Porque si llame. Mi amor. Ajá. Tal vez ya cuando sea grandecita tal vez se va contigo. Ah, sí. Cuando esté grandecita. Pues yo todavía no la puedo llevar porque está muy pequeñita. Ah, sí. Está muy pequeñita. Tengo que darle sus pechitos. Ajá. Así que. Ahí está la guía. Ya va creciendo. Va chula. Sí, amor. Mira, ya va creciendo. Cada día más grande se le pone la nena. Oye, ya tiene su primito también porque ahí está el de Eddy. Sí. Ay, bien bonito está ese vivir. Tiene su primito ya. Bien bonito. Está contenta, mija, que tiene su primito. Está descontenta en mi vida. Está contenta. Está descontenta. Ah, debe estar contenta. Bueno, que tiene con quién jugar ya más besito. Más besito. Ahí la vamos a traer. Para que vaya a jugar con el niño. Ah, sí. Con el Eddy. ¿Eddy la van a poner, mamá? Sí, Eddy la van a poner. Para el otro nombre es uno de donde está. No sé si Eddy y Anthony, no sé cómo le van a poner. O Alonso, no sé. Están en ese nombre de pesadas que le pongan Eddy y Alonso. Ajá, Eddy y Alonso. ¿Está bonito, Alonso? Sí, está bonito. Bueno, pues. Espero que les vayan a gustar este video, ¿verdad? Así que nos vemos hasta la próxima. Y dejen su like, no olviden de suscribirse y nos vemos. Así es, adiós. Adiós, Yami.